¿De qué lado es? Nunca me doy cuenta. ¡Topa! ¿Qué haces así vestido? ¿Va a llover? Pero, Muni, ¿vos no sabías que iba a haber una tormenta terrible? ¿No escuchaste la radio? No. No, para eso me preparé, porque la última vez me mojé todo. Claro, porque está muy bueno jugar en la lluvia, pero también está bueno protegerse. Claro, y por eso... Que es el cuerpo para no mojarse. Mira, Muni, me puse las botas espectaculares para chapotear, para jugar, para cantar. ¡Qué divertido, ¿no? ¡Uy! ¿Qué es eso, Topa? No, Muni, un relámpago. Y enseguida va a venir el trueno. Vas a ver. ¿Cómo sabías, Topa? ¿Que sos adivino? No, no soy adivino. Lo que pasa es que así funciona la naturaleza, ¿entendés? Primero viene el relámpago, que es esa luz que vemos. Y después viene el trueno. ¿Ah, sí? Claro. Ahora vas a ver, mirá. Un relámpago. ¡Ay, Topa! Pero es increíble. ¿Cómo sabes eso? Pero porque es así, Muni. Primero se ve el relámpago y después llega el trueno. Depende cuánto tiempo tarda en llegar el trueno. Es que si la tormenta está más lejos, más cerca, ¿entendés? Pero no entiendo por qué uno primero, después el otro. Porque el relámpago vino antes, ¿sí? ¿Por qué viene el trueno? No entiendo por qué una cosa es la... Para, 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 Muni. ¿Por qué no se lo preguntamos a nuestros amigos? Amigos, ¿ustedes saben cómo se forman los relámpagos? Porque avisa que va a haber un trueno. Tormenta. Una tormenta. Para avisar por qué va a herir la lluvia. Con el viento la lluvia y... Por un ataque de electricidad. Con la lluvia y el viento. Porque se enoja el cielo y se chocan las nubes. Cuando chocan las nubes. Porque los avisa que va a llover. Con la lluvia. El cielo se pone gris. Porque los avisa que van a llover. Porque los relámpagos salen cuando están las estrellas. ¡Tú, pa! ¡Mirá lo que encontré acá! Acá dice... ¡Uy! Relámpago. ¡Guau! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo, Muni? No, no tengo nada de miedo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de trueno? ¡No! ¡Obvio que no! Sí, pero si te vi, vos no te diste cuenta. Vino más rápido de trueno. Tardó tres segundos. Eso significa que la tormenta está por llegar en cualquier momento. Ah, mire vos. Bueno, ¿y qué me decías? Bueno, te... ¡Otra vez! Confirmado. Vienes ya. Y confirmado que te den miedo. Mira cómo está temblando el libro. No, no tengo nada de miedo, topa. Es más, lo que te venía a decir acá es que averigué un montón de cosas. Porque acá dice cómo se forma el relámpago. Y además podemos averiguar cuándo exactamente iba a venir la tormenta. A ver, Muni. Mirá. Los relámpagos son la parte más impresionante de una gran lluvia. ¿Qué tendrá que ver un relámpago con un trueno? Que uno viene antes y el otro llega después. Sí, eso ya lo sé, pero ¿qué más? El relámpago es una chispa, pero gigante. ¿Viste cuando estás en un fogón que se desprenden unas chispitas? Bueno, esa chispa gigante tiene la forma de un rayo de luz, que salta de una nube a otra. Ese rayo entonces viaja por las nubes calentando todo el aire que encuentra en su camino. Y cuando se encuentra con aire bien frío, ¡zas! Choca el aire frío y el aire caliente. Y oímos una explosión tremenda. Ya sé, ese es el trueno. Bien, Topa. Bueno, Topa, ahora entendemos de dónde vienen los relámpagos, hacia dónde van y con qué se chocan. Por eso ya sabemos qué es el trueno. ¡Muni! ¡Trueno y relámpago juntos! ¡Tormenta la vista! ¡Prepararse! Bueno, Topa, yo me voy a ir adentro, ¿sabés? Y te veo desde adentro porque no me quiero mojar. ¡Chau! ¡Chau! Y vos, si nos querés mandar algún interrogante o tenés alguna duda sobre algo o alguien... o simplemente estás sediento por saber más, más y más, hacelo a www.disneylatino.com Que nosotros te vamos a ayudar a descubrir lo que seas porque también somos curiosos como vos. ¡Ahí viene, Topa! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Preparate! ¡Sí! ¡Uy, tenías razón! ¡Lluvia! ¡Lluve, llueve, llueve! ¡Joo-hoo! ¡Lluve, llueve, llueve, llueve! ¡Goo-hoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Joo-hoo!